Un cortecito y lo despedimos, brindamos un champancito. Un cortecito y lo despedimos, pausa y liquidamos el año con FAV. Profesional, estoy emocionado, te quiero mucho, los quiero mucho a todos y vamos a seguir. Gracias a todos. ¡Grande! ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! Cuando uno a pensar algo de un programa siempre saca algo bueno, ¿no? Y acá es muy difícil, yo estuve pensando toda la noche y saco todo bueno. Tengo el mejor jefe, el mejor compañero. Los mejores invitados, las mejores chicas, la mejor producción, la mejor onda y todo lo mejor. Estoy muy contenta de haber trabajado aquí. Y yo no me voy a quedar corto, porque tengo las mejores cámaras, el mejor sonido, la mejor producción de televisión, lejos y todas las páginas. Esa es la realidad, son todos los chicos. El promedio, para que sepan, yo soy el más veterano. O sea que imagínense lo que viene del resto, que tengo 34. Estoy muy contento, muy satisfecho con lo que hicimos. Le rompimos el culo. Hasta el año que viene. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al renozón. Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor. Y ya sabrás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya sabrás, vuelvamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al renozón. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor. Y ya sabrás, cómo se transforma el aire del lugar. Y ya sabrás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al renozón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!